Bueno, en realidad el grupo de artistas plástico de Reconquista, que conformamos 10 personas de artistas, hemos convocado a la comunidad a participar de esta intervención urbana, en esta ocasión, paraguas. Así que también, aparte del grupo, han participado gente de afuera, digamos. Bueno, y esos paraguas, ¿qué es lo que pretenden representar? ¿Cómo fue que se le ocurrió que sean paraguas los que había que intervenir? Bueno, en realidad queríamos seguir con toda esta movida cultural que se viene dando y bueno, salió la propuesta de hacer en esta oportunidad paraguas. Ya próximamente haremos otras intervenciones que, bueno, veremos qué es lo que podemos intervenir. Bueno, y esto, digamos, ¿pretenden representar algo? Yo no lo tengo presente porque pasé como te dije y ahora no lo vi, pero digo, ¿hay una temática o es el tema libre? No, la temática es libre, cada uno puede intervenirlo de la manera que quiere, con artesanías, porque hay algunos que son tejidos, digamos, al crochet, otros pintados, otros le agregan otras artesanías. Así que la temática es libre, cada uno participa de la manera que más le agrade, digamos. ¿Durante cuánto tiempo va a estar esto en la hall del terminal? Y por lo menos 15 días más. Bueno, y esto se suma a qué trabajos anteriores que han hecho. Y bueno, a muestras que hemos hecho para la Semana de Reconquista en el Museo de Arte, hemos participado también en Salón Nacional de Avellaneda, así que en varias actividades que venimos trabajando con el grupo ya hace 6 años atrás. Bueno, ¿y para fin de año hay algo más o con esto culminamos? No, con esto culminamos, esto sería el cierre. Así que bueno, pero la verdad que nos sorprendió la movida que tuvo esto. En realidad no quisimos hacer inauguración, porque bueno, era como una prueba piloto aquí en Reconquista respecto a esa intervención. Así que bueno, para la próxima va a ser mejor la movida y vamos a tener una inauguración, invitación a todos. Y vos decís, invitamos a otros que son de Reconquista también, o de otras localidades te referías. Estaba abierto a las localidades que quieran participar, artistas o no, así que incluso han participado niños también. Así que a todo el que quiera participar y que le guste esta movida del arte. ¿Ustedes tienen alguna página, algo, si a alguien le interesa ver esto y quiere conectarse? Por el momento no, pero sí está saliendo en la página de la Municipalidad de Reconquista, de cultura en realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.